en esta emisión de la finca de hoy la asociatividad en piscicultura permite ahorrar alimento, crecimiento homogéneo y reducción de la mortalidad todos los detalles desde el departamento de Casanare en el departamento del Cauca diversas organizaciones trabajan en un proyecto que busca adaptar forrajes al bosque seco tropical donde las temporadas de sequía se extienden hasta por medio año el drenaje de suelos es una práctica que aumenta la productividad agrícola minimiza los impactos negativos ambientales y reestablece las condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy que bueno que están con nosotros esta mañana aquí en la finca de hoy para acompañarnos en este recorrido que vamos a iniciar en el municipio de Maniel en el departamento del Casanare y es que desde esta zona colombiana les vamos a hablar de cuáles son las especies de peces que se pueden asociar dentro de un mismo estanque para ahorrar alimento para tener una producción homogénea y también para evitar la mortalidad pero de igual manera es importante conocer también cuáles son esas especies que por ninguna razón se pueden asociar especies que no se pueden asociar las principales especies que se cultivan en el departamento del Meta son la cachama, la mojarra, el yamú, el bocachico y la capaceta que aunque no todas se asocien brindarán mejores rendimientos en la explotación de cada acucultor los éxitos de su cultivo dependerán de algunos factores como la densidad de la siembra, cantidad y calidad del agua el manejo que se le brinde al cultivo y la alimentación que se le sea suministrada hay que tener siempre en cuenta primero el régimen alimenticio o el hábitat natural de su alimentación de las especies que estamos pensando en producir entonces un ejemplo la cachama es una especie que es del tipo omnívora se alimenta o aprovecha todos los recursos que ella encuentra en su hábitat un ejemplo frutas, raíces, insectos de todo entonces otro ejemplo están las especies que son más del tipo filtradoras que en este caso es la mojarra la mojarra ya tiene la ventaja de que aprovecha la producción que hay de soplantón y de fitoplancton en el agua entonces ya filtra eso y la convierte en carne la cachama y la mojarra son especies resistentes a medios con bajas concentraciones de oxígeno disuelto se recomienda realizar la siembra de cada una individualmente ya que su nivel de crecimiento es distinto aunque las dos se alimentan de fitoplancton concentrados y complementos tales como hojas de bores, rami y yuca la cachama tiene una conversión alimenticia más rápida lo que ayudará a tener un cultivo con mejores resultados por otro lado se tiene se debe tener en cuenta la el crecimiento en días de las diferentes especies entonces tenemos que la cachama es una especie que crece convierte su alimento en carne más rápidamente que la mojarra entonces si se llegara a sembrar al mismo tiempo mojarra y cachama se va a tener más adelante pues muchísimas dificultades porque la cachama va a crecer de más rápida forma y va a empezar a depredar las mojarras lo cual pues no queremos que eso suceda una de las especies más exigentes en la piscicultura es la mojarra ya que siempre se le debe brindar tanto sanitariamente como nutricionalmente una buena calidad de agua para su crecimiento y producción además no se puede criar con otro tipo de peces pues lo que se busca en la asociación es tener una siembra homogénea donde los peces sean de tamaño y peso similar por otra parte se pueden sembrar hay especies que en cambio si se pueden asociar entonces tenemos por ejemplo las diferentes especies de bagres se pueden cultivar en un mismo estanque se puede tener la cachama con el bagre también se pueden asociar no tienen ningún problema ahí tendría que tenerse en cuenta es la densidad de siembra especies que se pueden asociar algunas especies apropiadas para la asociación deberán reunir algunas características como un rápido nivel de crecimiento aceptación de alimentos suministrados y que ofrezcan rentabilidad en el cultivo son especies que por un lado pues son de tipo filtrador entonces no van a competir tanto pues en cuanto a alimentación ni tampoco se va a observar el comportamiento de depredación el yamú, el bocachico y la capaceta se pueden asociar ya que comparten sus hábitos alimenticios al digerir semillas, insectos y alimentos concentrados además de tener un crecimiento rápido son adaptables al cautiverio y a la siembra en aguas cálidas superiores a los 24 grados centígrados hay muchas especies nativas que cuando estamos en la época de lluvias ellas llegan a los estanques a través de las corrientes sobre los potreros llegan muy fácilmente son especies muy competitivas que cuando llegan a los estanques se alimentan más rápidamente pues del concentrado que se les aplica recuerde que la dinámica de la asociación en la piscicultura beneficia la diversificación de productos usted como acuicultor podrá mejorar la oferta y por ende ser más competitivo en el mercado La trivia del campo conviértase en un experto con la finca de hoy Pregunta ¿Cuál de estas tres razas bovinas no es de origen europeo? A. Holstein B. Gucerat C. Angus Piénsalo bien y descubre la respuesta correcta Pregunta ¿Cuál de estas tres razas bovinas no es de origen europeo? A. Holstein B. Gucerat C. Angus La respuesta correcta es la B La Gucerat es una raza asiática proveniente de la India que da excelentes resultados como ganado de doble propósito Esta mañana nuestro programa lo iniciamos en el departamento del Casanare seguimos este recorrido por todo el territorio colombiano y ahora llegamos al departamento del Cauca y es que allí están tratando un forraje bien interesante con el propósito de adaptarlo al bosque seco tropical porque en esta zona la temporada seca se presenta hasta durante seis meses La finca El Porvenir ubicada en el municipio de Patía no es solo uno de los tantos predios que los ganaderos de la zona prestan a la Universidad del Cauca al Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT y otras entidades para sus múltiples investigaciones es el testimonio claro de lo que se puede lograr con el trabajo de mejoramiento de praderas en este caso en particular con tres gramíneas forrajeras las brachearias Toledo, Caimán y Brizanta La mayor parte de la gente siempre ha optado por tener pasturas ánglito 15, 13 vacas diariamente sacaba yo dígase 32, 35 litros de leche ya con estas pasturas mejoradas tenemos un rendimiento significante estamos sacando 55, 57, 60 litros con los mismos animales En el trabajo investigativo que busca forrajes para el bosque seco tropical con temperaturas promedio de 26 grados centígrados y precipitaciones anuales de 1800 milímetros la gramínea más palatable por su suavidad y terneza a pesar de las vellosidades es la denominada Caimán pero las tres variedades han demostrado excelentes rendimientos Tenemos aproximadamente una producción de unos 19 a 22 toneladas por hectárea del forraje verde si ya hablamos un poquito sobre ya la materia seca que es realmente lo que importa para la alimentación del animal estamos hablando aproximadamente de unos 3 a 4 toneladas por hectárea de materia seca el pasto que ellos venían manejando anteriormente da una producción de unos 8 a 10 toneladas por hectárea En los análisis iniciados desde hace 12 años esos rendimientos se han comprobado especialmente en los bovinos de ceba principal renglón económico de la región Hemos mirado una ganancia diaria de peso por animal de 500 gramos diarios que eso si nosotros lo llevamos y teniendo en cuenta la capacidad que tienen las praderas cuando ya con la productividad de forraje eso nos lleva a una ganancia de peso por unidad diaria de 1300 a 1500 gramos por hectárea Así la diferencia entre la alimentación con angletón y los nuevos forrajes es de hasta 200 gramos de ganancia en peso por día por la abundancia de material vegetal es fundamental el manejo que del potrero haga el ganadero para no desaprovecharlo por pisoteo Aquí la rotación se realiza cada 15 días con cinta delante y cinta atrás habilitando solo 10 metros del área por día Yo hago un callejón por donde van a entrar los animales entonces los meto a una franja y como les digo la franja que ya se comieron esa se deja para recuperación Otra de las bondades encontradas en este tipo de gramíneas tiene que ver con su tolerancia al salivazo o mión de los pastos que según los expertos representa la mayor importancia económica en este tipo de forrajes La calidad de los forrajes según los investigadores se evalúa con tres aspectos fundamentales El primero es la persistencia es decir, la capacidad que tiene la planta de permanecer y reproducirse por sí sola en el potrero ya sea mediante semilla o por estolones Una vez hayan salido los animales del pastoreo mirar la capacidad que tienen de enraizamiento El otro proceso es mirar de la semilla que cae en el suelo qué tanta germina El segundo aspecto es la arquitectura es decir, el tallaje y la altura de la planta Esto se basa específicamente en la preferencia o cómo el animal se siente mejor consumiendo el forraje Cuando un forraje crece en porte alto el animal tiende a consumirlo con mayor frecuencia ¿Por qué? Porque hace menor esfuerzo a la hora de alimentarse Al tercer aspecto se le llama peso y se fundamenta en la realización de aforos y el pesaje de cada animal Antes de meter los animales tomamos el registro del peso de los animales con el peso con que ellos ingresan y pasado más o menos hacemos unos controles aproximadamente mes, mes y medio del control del peso para ir estimando la ganancia de peso diaria y en cuánto tiempo podría llegar a alcanzar el peso promedio con los cuales los animales se venden que es aproximadamente 500 a 600 kilogramos por animal Estos forrajes a pesar de la sequía prolongada resisten la presión por pisoteo de los animales y mantienen estable su producción lo que redunda en el flujo de caja constante para el ganadero Haga rentable su finca en un 2x3 La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria que puede ser ocasionada por factores físicos químicos, mecánicos o infecciosos disminuya estos índices con las siguientes recomendaciones 1. Realícele chequeos constantes a sus animales para detectar la enfermedad 2. No los griten ni golpee trátelos adecuadamente y evite que se estresen 3. Cuide los protocolos de higiene en la rutina de ordeño Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3 Realmente qué placer para nosotros en la finca de hoy poder recorrer todo el territorio nacional Casanare el Cauca ahora vamos para Búgala Grande en Valle del Cauca desde allí vamos a conocer la importancia de los drenajes que se deben realizar en el suelo para minimizar los impactos negativos que en ellos se puedan presentar y además aumentar su productividad establecer un buen sistema de drenaje garantiza que sus cultivos no se ahoguen tengan un mejor desarrollo de las raíces accedan fácilmente al agua y los nutrientes incrementen su rendimiento y sean más resistentes a la sequía para implementar esta práctica comience por la preparación del cultivo y la adecuación del suelo los drenajes son muy importantes desde el momento de la preparación de lo que viene a ser el cultivo de hecho es una de las de las primeras cosas que hay que considerar porque cuando digamos no se hace un buen establecimiento de drenajes uno podría tener acumulaciones de agua en unos puntos que van a causar agnosia en lo que viene a ser en los sistemas radiculares ¿qué significa esto? prácticamente que las raíces no van a tener oxígeno y por ende se pueden causar pudriciones de sistemas radiculares y pérdida de absorción de nutrientes de la planta de ahí conlleva a que lleguen problemas fungosos cuando prepare el suelo además de la nivelación tenga en cuenta otros componentes como el acondicionamiento para el riego el trazado del drenaje las vías internas y las cercas a su vez considere factores físicos del clima como la precipitación y la temperatura y los elementos de adecuación del suelo como la textura y la profundidad recuerda que el tipo de cultivo influye en el tipo de drenaje digamos en el caso de la caña esta es una caña que apenas se va a establecer entonces es muy importante iniciar todos los pasos para llegar a un buen escurridero de lo que vienen a ser las aguas lo primero que se hace es una destrucción de praderas ¿qué es esto? son unos pases de rastrillo ¿qué se hace? pues buscando que esa primera capa del suelo se voltee para que fácilmente pueda entrar aquí lo que viene a ser la topografía y hacer un buen trabajo a través de la topografía se puede determinar la profundidad del nivel de agua con relación al terreno también es posible planificar la mejor adecuación del cultivo y mirar hacia donde se harán los sistemas de drenaje con esta técnica se decidirá como queda el terreno para los riegos se hace la topografía ¿cierto? buscando un desnivel desde donde ingresa el agua del 2 del 3 del 5% para que el agua pueda pasar y llegar hasta el último punto que es donde está el drenaje ¿cierto? las salidas de lo que vienen a ser estas aguas ya de ahí se pasa lo que viene a ser el subsuelo que lo que busca prácticamente es como hacer un fraccionamiento del suelo romper estructura para que el agua pueda hacer bien su recorrido recordemos que ahí se evita lo que viene a ser la compactación aumentamos la aireación de lo que viene a ser el suelo a partir de eso buscamos que haya una mayor infiltración y por tanto vamos a tener un mayor desarrollo en el sistema radicular de la planta establecer los caminos o también llamados carreteables es uno de los factores indispensables durante la preparación del cultivo determine la distancia en la que los hará y piense en la cosecha y los sitios de acopio donde deben quedar para llegar con su producto cuando se piensan los carreteables uno ya mira si lo va a hacer digamos dependiendo del cultivo y de las veces que uno tenga que entrar a cosechar que no es lo mismo un cultivo de caña que uno ingresa una vez en el año a un cultivo de limón que uno está en cosecha permanente o a un cultivo de sábila que también estás cosechando a tiempo eso nos va a dar el anchor del carreteable para identificar los problemas del drenaje tenga en cuenta el origen del agua y la cantidad la problemática ocasionada a los volúmenes de agua a desalojar el tipo permeabilidad y la pendiente del suelo el tipo de agricultura que realiza y cómo y a dónde desalojará el agua recuerde que un mal drenaje da como resultado plantas amarillas débiles y con menor sistema radicular lo que genera una pérdida total del cultivo noticias agropecuarias la agencia de desarrollo rural y la secretaría de agricultura del valle del cauca convocan a las alcaldías de los 42 municipios para que gestionen proyectos productivos con propuestas agrícolas ya que según las entidades están disponibles los recursos para financiar proyectos de hasta 500 millones de pesos para asociaciones u organizaciones agrícolas y más de 2 mil millones de pesos para proyectos regionales de las alcaldías o demás entidades los interesados pueden acercarse a la secretaría de agricultura del valle del cauca la secretaría de competitividad y desarrollo económico de la gobernación de cundinamarca invita a los empresarios y productores de alimentos de los 116 municipios del departamento para que participen de la convocatoria transferencia de conocimiento de alimentos funcionales e ingredientes bioactivos que se realizará en Granada, España en el mes de septiembre a los interesados la entidad departamental les financiará etiquetes de ida y vuelta hospedaje y las capacitaciones para ampliar esta información ingrese a la página cundinamarca.gov.co síguenos en arroba la finca de hoy recuerden que la finca de hoy está en las redes sociales en twitter en facebook y en youtube nos encuentran como la finca de hoy estas son las plataformas digitales que tenemos habilitadas para que ustedes en cualquier momento del día puedan ingresar repasar todo nuestro material y como siempre aprender más sobre el campo colombiano gracias por acompañarnos que tengan feliz día nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.